¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos un video especial, un pedido especial de nuestro amigo, seguidor del canal, Albert Acuña LDS. Un saludo, mi bro. Él me ha pedido la combinación de Dambi de Gea. Y claro que le voy a dar la combinación de Dambi de Gea. Pero, cuando él me dijo eso, dije... ¿Pero por qué solo hacer la combinación de Dambi de Gea? ¿Por qué no hacer un top 6 de los mejores arqueros del PES 2017, muchachos? Y empecemos con este top espectacular. Bueno, muchachos, vamos a empezar con este top espectacular. Y el puesto 6. ¿Quién es el puesto 6? Pues en el puesto 6 tenemos a... ¡Tambores, tambores, director, por favor, tambores! ¡A Hugo Jory! Bueno, en el puesto 5. Ya estamos cerca. Estamos llegando a la cima. En el puesto 5. ¿Quién está? ¡Peter Sech! Estamos a punto. A punto de llegar al top 3. Pero antes de eso, el top 4. El top 4. El puesto. Número 4. ¿Para quién es? ¿Para quién? ¡Para Tibio Courtois! Llegamos y llegamos. Llegamos al top 3, muchachos. Al top 3. ¿Y quién está aquí? ¿Quién está en el puesto 3? ¡JAN LUIGI BUJOY! Bueno, muchachos. Estamos a un solo paso de llegar al top 1. Pero antes... El segundo lugar. El segundo lugar. El puesto 2. El segundo mejor arquero de este PES 2007. ¿Quién? ¿Pues quién es? ¡Pues es David Egea, muchachos! Y bueno, muchachos. Y bueno, muchachos. Vamos a la cima. Sí, a la cima. Al top 1. Al mejor arquero de este PES 2017. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Pues es... ¡Manuel Neuer! ¡Gracias! 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 Por estar aquí de nuevo. Y hasta luego, muchachos.